¡Ahí está! ¡Tan cruel y despiadada como la recuerdo! ¿Has estado preso aquí? Oh, no, nunca he estado dentro. En realidad, nunca me he acercado tanto como ahora. Desde aquí, es desde donde lanzaba la cometa sobre esos muros de la prisión. Tenía un diseño único, ¿sabes? La cosí cuando era pequeño, con la ayuda de mi padre. Y venía aquí, un día tras otro, a esperar una ráfaga de aire que la levantara lo suficiente para que él la viera y supiera que estaba aquí. No sé si la llegaría a ver. Conozco ese dolor, y lamento que lo sufras. Yo no. El dolor nos traza la ruta. Nos dice lo que somos, y lo que podemos ser. Hablando de rutas, solo veo una. Y no es agradable. No. Tenemos que encontrar la forma de que entres, sin que te vean. ¿Servirá esto? ¿De dónde lo has sacado? Besi me lo dio. Dijo que estos emblemas tienen gran valor para la gente corriente. Ya lo creo. Podrías pagar a los guardias para que hicieran la vista gorda. O conseguir ayuda de algún mercader. Ya veré qué opción me conviene más. Te dejo ahora. Regreso a la guarida. Wafakakala. Ok. Ok. No. Ok. ¡Gracias! Señores, sois sagaces hombres de negocios. ¿Os interesaría mi propuesta? Siempre que sea atractiva, amigo. ¿De qué se trata? Tengo que entrar en la prisión. Inadvertido. Pensé que podría hacerme pasar por uno de vuestros ayudantes. Podría ser. ¿A cambio de qué? Me lo pensaré. No tienes nada que hacer aquí. 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 ¡A la luz! Aquí no nos caes bien. ¿Estáis con Ali? Lo estábamos. Pero hace semanas que no lo vemos. Y los rebeldes se han dispersado casi al completo. No por mucho tiempo. Ali está retenido en esta prisión. ¿Ali? ¿Aquí? Lo creía muerto. Voy a liberarlo, pero necesito vuestra ayuda para entrar. ¿Y quién eres tú? Lo que más deseamos es ver a nuestro líder de vuelta. Pero ¿cómo sé que podemos fiarnos de ti? Bessie me dijo que podía recibir ayuda a cambio de este emblema. ¿Qué me dices? Si él te dio esto, debe de tenerte un gran respeto. Nosotros nos encargamos de los guardias. No nos quites ojo y muévete entonces. Nosotros creemos eso. ¿Qué me dices? No tienes nada que hacer aquí Aquí no nos caes bien Y largote Dame fuerzas Te pillé Te pillé ¿Pero qué? Ahora Era necesario Un momento Vale ¿Verdad? Rápido, ¡se lo perdemos! Te voy a matar Ahora verás Vuelve aquí, perro ¡Hora de acabar contigo! ¡Hora de acabar! ¡Pero! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vas! ¡No! ¡Ah, cobarde! ¡Lo he acabado con esto! ¡Ah! ¡La mejor parte! ¿Lo has oído, come mierda? ¡Ah! ¡Alivaña! ¿A qué viene esto? ¡Tengo todo el día! Comida para mí. ¡Muy original! ¡No es la poesía! ¡Muy bueno! ¡No bajes la guardia! ¡Tendrás que ponerte más ganas! ¡No huyas! ¡Cobarde! ¡Vuelve aquí! ¡Ya te tengo! ¡Mío! ¡Ahí estás! ¡Vamos! 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 ¡Deje de feo! ¡Aquí estás! ¡Aquí no pintas rara! ¡Comandes sin extrañas! ¡Aquí no pintaba que se han pongo! ¡Mierdaกraja! ¡E etwas no pintás! ¡Aquí no pintamos! ¡Esta pierde! No es necesario, te lo aseguro. 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 No es necesario, te lo aseguro, te lo aseguro. No es necesario, te lo aseguro. No es necesario, te lo aseguro. Te piqué. No es necesario, te lo aseguro, te lo aseguro. No es necesario, te lo aseguro. No es necesario, te lo aseguro, te lo aseguro. No es necesario, te lo aseguro, te lo aseguro. No es necesario, te lo aseguro, te lo aseguro. No es necesario, te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro. No lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro. No lo aseguro. No lo aseguro. ¡Gracias! 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 ¡Arrepiéntete o conocerás la ira de Dios! ¡Espera! ¡Gracias! Pensaba que ya habrías tenido un tiempo... pero sigue resistiendo... No pasa nada. Tengo métodos para estimular temas. Me vas a juntar todo lo que sepas... Sobre tu amigo, el de la capucheta, ¿quién es? Tengo uno de tu padre. Seguir así todo el día en tu plan. La pregunta es, si puedes tú. Comprobémoslo juntos. Adelante. ¿Y tú eres? Basim, amigo de Nur, dejemos los detalles para otro momento. Tenemos que sacarte de aquí. Más despacio, así sí. No podemos marcharnos todavía. Tengo que ir a la sala de los guardias. ¿Para qué? Estás buscando a Al-Ghul, ¿no? Los guardias de esta prisión están a su servicio. Hacen turnos para vigilar a grupos de prisioneros que excavan al abrigo de la noche. Si encontramos sus órdenes, tal vez sepamos dónde va a estar Al-Ghul. ¿Te basta ese motivo? No te apartes de mí. No hagas ruido. Y no... Venga ya, Basim. Que sé defenderme bien. ¿Ah, sí? ¿Con qué? Vamos a intentar no estorbarnos el uno al otro. Dime, Basim. Tengo que saberlo. ¿Cómo has conseguido llegar aquí abajo? ¿Fácil? Metí barriga y me escurrí entre las grietas. Tómatelo como un cumplido. Sé que a vosotros os gusta retozar en la oscuridad, pero ni el mejor ladrón del mundo se acercaría a esta prisión. Ali, un día te contaré todo mi pasado y entonces lo comprenderás. No, 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 no. ¡Están aquí dentro! ¡No habrá mucho tiempo! ¡Derribadla! ¡Ali! ¡Te he oído! ¡Allí! ¡Donde la armadura! ¡Deprisa! ¡Lo tengo! Llévaselo a Rosano. Mi maestra. Está con tus rebeldes en el bastión del molino. Yo entreteneré a los guardias. ¡Vete ya! ¡No! ¡No! ¡No me fuerzas! ¡Perdiré ayuda! ¡No! ¡Hazlo mejor! ¡No! ¡Depité! ¡Corre! ¡Cobarde inicial! ¡Ahí! ¡Escreto! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Ahí! Los guardias siguen estando alerta. Me reuniré con Ali cuando desistan. Ahora sería demasiado arriesgado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!